Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien, los saludo con mucho gusto y espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy pues vamos a dedicar esta reseña a una banda que la verdad me sorprendió mucho su nivel, me gustó bastante y por eso se las vengo a recomendar a ustedes aunque creo que ya la deben de conocer algunos o la mayoría de los que están viendo esto. Antes de empezar les quiero anunciar que tengo un servidor de Discord destinado a que podamos estar en constante contacto personal y directo tanto yo con ustedes como con otras personas para debatir sobre ciertas cosas respecto al metal o para recomendar música entre muchas otras cosas más así que pues les dejo el link de este server de Discord en la descripción. Entonces pues aquí les va lo que yo pienso acerca de este trabajo llamado Preserve in Torment y créanme que este disco es un verdadero tormento para quien lo escucha y un verdadero tormento para los que lo compusieron. En la portada pues podemos ver claramente lo que quiere expresarnos la banda mediante su logo, mediante las ideas plasmadas aquí y se me hace que la forma en la que pues la tipografía que se eligió para representar el título del disco pues fue de lo mejor medio elegante por así decirlo, como si fuera este un libro muy muy antiguo hecho por pues los copistas que al principio tenían letras bastante bonitas y que se esforzaban mucho en eso o al menos así lo lo exigía su profesión. El arte pues es como lo dice el nombre de la banda Mortiferum, es Mortífero, la banda se forma en el 2016, creo que sacaron su primer larga duración en el 2019 y pues vienen con uno nuevo el 5 de noviembre pasado. Si no me equivoco la banda es de Washington de Olimpia si no estoy mal y pues vamos a darle a esto. Les había dicho que esto era death metal pues ya se los dije pero lo que no, lo que había omitido para ustedes era que esta banda se hacía un crossover entre death y death metal y yo en lo personal creo que es una de mis combinaciones favoritas en cuanto a death metal ya que tenemos muchas otras y si no me equivoco es del género con más variedad en cuanto a combinaciones. Entonces pues yo al ser un fiel seguidor, un fiel amante más que nada ya que no soy un conocedor al 100% de lo que es esta combinación pues puedo decirles que es totalmente de mi agrado y déjenme decirles por qué. Es una de las bandas que tú puedes estar consciente que es totalmente nueva, que es una banda vigente que se formó hace unos cuantos años apenas pero que hacen un sonido bien old school y bien a la vieja escuela pues prácticamente que es lo mismo y lo hacen de una manera excelente pero con esa atmósfera que tú dices es moderno ok y estás consciente de eso y pues eso no lo hace peor ni mejor en ningún momento a bandas como neoyorquinas por ejemplo que serían incantation o immolation o suffocation en lo que fueron sus primeros años más que nada así todo pues con una calidad un poco que deja de ser un poco pero que en estos momentos ha convertido en uno de los recursos más importantes para este tipo de bandas ya que lo que buscan es esa atmósfera toda cruda, toda pantanosa, toda rocosa, toda pues mortífera como lo dice el nombre de la banda para poder hacer su música de una manera mejor, hacer que se sienta y en este caso el doom metal le sienta muy bien a la banda ya que pues es uno de los géneros con los que uno puede mover la cabeza en lo que uno puede adentrarse totalmente a la pieza llevando el ritmo, sintiendo de verdad y aquí así como se combina es perfecto porque no dejan de lado los momentos de blast beats así también pues se llevan gran parte del disco y pues dura 39 minutos, no es un disco para nada largo no es un disco que te vaya a cansar en ningún momento, es totalmente abominable, es tortuoso estar escuchando este disco es pues también en las letras si no me equivoco se habla un poco sobre a lo mejor la adoración a la muerte pero no a la muerte como tal este como a Cain, a Quain, sino a la muerte a los restos humanos, a la putrefacción a lo que es totalmente visceral después este pues al rigor mortis o si es que se le puede, si es que lo puedo llamar así o pues todo lo relacionado con el cuerpo humano después de que se termina su vida me parece un muy buen disco, incluso creo le puedo dar un 9.5, es un disco pues muy corto, 39 minutos como ya se los dije tiene tan solo 6 canciones y son pues de una duración considerable, 5, 6, 7 minutos y pues no me puedo quejar por esa parte porque pues yo creo que está muy bien ensamblado todo como ya les dije los elementos de death metal están aquí y aparte pues siendo de la vena más cruda, de la vena más mortífera que existe en el death metal y descartando lo pesados pues es una banda excelente que yo les puedo recomendar y si ya conocen pues espero que hayan escuchado este disco porque pues me deja sin palabras ahora más que nada pues esto va para, si es que no quieren perder el tiempo, esto va para fans de Necrot hablando de lo actual, para fans de Tomb Mold o para fans de Spectral Voice si es que conocen estas bandas que yo creo que igual son de muy buen nivel como es Mortiferum esto es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima, recuerden dejar su like, suscribirse y compartir este video, nos vemos